Nicaragua presenta a nivel mundial la tasa de mortalidad más alta por coronavirus, tomando en cuenta que de 16 casos positivos, 5 han fallecido. Es decir, esto representa un 31%, dijo el doctor Enrique Medina. Increíblemente en nuestro país tenemos una situación única en el planeta Tierra. Por un lado tenemos la tasa más baja de personas infectadas por coronavirus, pero paradójicamente tenemos la tasa de mortalidad más alta de todo el planeta. Nadie tiene las tasas de Nicaragua. Si tenemos 14, 15 casos reconocidos oficialmente por el Ministerio de Salud y de esos tenemos 5 fallecidos, hay algo que no está cuadrando en las cuentas. Y hay que preguntarle a las autoridades que lo digan de una manera clara cómo están haciendo de ellos este tipo de reportes. Pero independientemente de eso, yo quiero hacer un llamado a todas las personas porque en los medios sociales estamos escuchando cada día reportes de casos positivos en diferentes partes del país. El doctor Enrique Medina brindó algunas recomendaciones para prevenir el COVID-19. Y esto no puede ser tomado a la ligera. Es mejor en estos casos pecar por exceso y no por defecto. En primer lugar porque estamos en medio de una pandemia global que sabemos que es mortífera y que está causando un daño tremendo en todo el planeta. El doctor Enrique Medina brindó algunas recomendaciones para prevenir el COVID-19. En primer lugar el distanciamiento social, eso está claro. No manden a sus hijos al colegio, no visiten a sus familiares, eviten las aglomeraciones públicas y si van tomen todas las precauciones, más de dos metros de distancia entre persona y persona. Y la otra cosa es que ya no hay lugar a dudas de que el uso de la mascarilla debe de ser obligatorio. Esta mascarilla debe de ser portada por la persona desde el momento que sale de su casa. Es más, si usted o sus hijos o alguien va a la calle, no debe de salir si no es con esta mascarilla. Y la otra cosa es de que se debe de portar una mascarilla que esté limpia y que tenga un nivel de protección adecuado. Sin embargo, estos requerimientos técnicos van a ser difíciles de aplicar a nivel nacional. Entonces se sabe de que una mascarilla cualquiera que sea, de la tela que sea, protege de una manera más o menos adecuada a la persona. Para Noticias 12, Castalia Zapata.